¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Ciudadano Presidente, Andrés Manuel López Obrador, con el debido respeto que se merece y con el permiso de la Asamblea, porque esto no está en el protocolo, pido tres minutos a la Asamblea para poder manifestar una lectura de la realidad de Querétaro. ¿La Asamblea me lo aprueba? ¡Sí! ¡Venga, venga, venga! Queremos decirle, Ciudadano Presidente, que sabemos que solo el pueblo puede salvar al pueblo. La pobreza, marginación, el lucro y la ignorancia al que se ha sometido nuestros pueblos indígenas tiene que ver con proyectos neoliberales de muerte. En Querétaro existe el conflicto de intereses, los delitos electorales como la compra de votos se han hecho costumbre. La corrupción y la impunidad es causa de la complicidad de algunas instituciones como el INE, la Defensoría de Derechos Humanos, el INPI, Fiscalía del Estado de Querétaro. En nuestros pueblos luchamos para que esto se acabe, pero claro, sabemos que esto solo se dará cese si los pueblos se organizan, luchan, defienden, denuncian, resisten, persisten, sin rendirse, sin venderse y mucho menos claudicar. Es una pena que nuestras mayores injusticias y los delitos ocasionados a nuestros pueblos sean provocados por nuestros gobiernos fascistas. Estamos organizados por sectores para la resistencia, estamos preparados, solicitamos de su valioso apoyo para que se determine, se reconozca, se dé la autonomía y la transferencia directa de recursos a nuestros pueblos originarios, que se dé la representación de Ñoños en el INPI, Querétaro, que el diálogo se dé directo con la Federación sin intermediarios, se revisen las leyes para la protección de nuestros recursos naturales, Tianguis, Ejido, Patrimonio Cultural, nuestro Lele, en fin, le vamos a dar por escrito nuestros proyectos, dos proyectos comunitarios de dos comunidades indígenas en los que estamos trabajando. Pedimos solamente el respeto a nuestro trabajo y organización comunitaria. En Santiago, Mezquititlán y en San Ildefonso estamos ya organizados por consejos de acuerdo a nuestros ejes de transformación social y comunitaria para el buen vivir de las presentes y futuras generaciones. Luchamos para que los cuatro maestros cesados se reinstalen. Hoy estamos de fiesta. Hoy nos pronunciamos los pueblos indígenas de Amialco como autónomos. Le pedimos un gran favor, ciudadano presidente, que cumpla los principios de su mandato. No nos traicione, no nos mienta y no nos vaya a robar. En pie de lucha hasta que la dignidad y la justicia se haga costumbre. ¡Como de él!